Bueno, vamos a sacar la piedra que está en el camino con el malacate y se va dando una slinga. Una slinga que no es una slinga de 4x4 sino que es una slinga de izaje que nosotros tenemos para utilizar como slinga de sacrificio. Y al mismo tiempo les muestro que nosotros al cable del winch, que en este caso es fibra dinema SK78, le hemos hecho un corte a los 15 metros. Originalmente el winch viene con 30 metros, nosotros lo cortamos a los 15 metros y esos 15 metros restantes hacemos una slinga que la tenemos acá también y le hacemos una gasa náutica con forro de sacrificio.